Esta historia comienza hace 89 años, cuando el bisabuelo Don Juan Víquez decidió hacer sombreros. Luego su hijo y los hijos de sus hijos continuaron la tradición y desde ese momento no han dejado de fabricar y diseñar los mejores sombreros desde Zumpango para el mundo. Este es el primer proceso en el que la tela tiene que pasar por un producto que le da esta consistencia. Se moja la torre, en el proceso tiene aire caliente, lo que a la seca le da esta característica consistencia para iniciar con el proceso. Se va a planchar y va a tomar el sombrero de la forma. Entonces para cada modelo vamos a tener una horma y por cada talla para la cabeza justamente del mexicano, que somos cabezones. Entra en acción el señor Villanueva, ¿qué está haciendo? Yo estoy recortando la copa. Con una herramienta que me dice que inventaron los mismísimos sombrereros. Sombrereros, el recortador. Dato curioso, antes, hace mucho tiempo, todos los sombreros tenían como una especie de borde para ocultar un alambre que es necesario colocar allí. Pero tu papá, que es visionario, tuvo otra idea. ¿Qué se le ocurrió? Lo que hizo fue aprovechar la tela de la falda y hacer un doblez, se llama ribete doblado, y con esto se oculta el alambre para que no haya ninguna costura visible. Ya quedó, don Manuel. Ya quedó el ribete, ahora va la pintura. En la sala de pintura no hay momento para descuidarse, todo sucede muy rápido, con una curiosa técnica, la técnica del frisbee. Agárrate el sombrero así, ahorita se lo avienta él y usted lo avienta así, y lo cachan con estas manos. Para el final de este reportaje, un honor conocer a don Alfonso y decirle que voto mi sombrero viejo. Y por favor, bautíseme usted con una de sus creaciones, ¿le parece? Pues con esta te vas a ver más guapa y te vas a ver bien vestida. Marisela, Oscar, con toda la familia Viques, con la manito de don Alfonso, y como ustedes dicen, qué bien. Muy bien con sombrero. Me veo muy bien con sombrero, sí señor. Hasta pronto.